Hola amigos y amigas de HormigaTV, les habla Juan Alarcón y les comento. Netflix planea empezar a cobrar las cuentas compartidas a principios de 2023, un movimiento que ya había anticipado que realizará pese a ser consciente de que no gustará a los usuarios de la plataforma de streaming. Las cuentas compartidas se han convertido en un problema para Netflix a medida que los suscriptores de la plataforma descendía. Se trata de un fenómeno por el que un usuario paga una suscripción, generalmente la premium, ya que admite varios dispositivos simultáneos y da acceso a ella a otras personas cercanas con quienes comparte los costes. Netflix comenzará el próximo año a pedir a las personas que comparten una cuenta que paguen para seguir accediendo a los contenidos y espera hacerlo a principios de 2023 en Estados Unidos, según informó The Wall Street Journal. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este. Por acá, por HormigaTV.